Música Como cuantas lavadas son aproximadamente Cuatro Cuatro Pero este está bueno porque a veces hay uno que queda A que no quede ligoso Y estos podridos se los sacan Hay gente que no los saca Pero quedan negras las tortillas Bueno que queden blancas Pobres pero delicados Eso sí Como entre todo la higiene va Sí porque esto es parte de mi higiene Esas tortillas que venden a mí no me gustan aparte que son bien delgadas que se sienten como con tierra como no sé pero es más Más bien para uno más seguro Seguro Tía mejor tu tía Dora Ah sí dejarlo ¿De verdad? ¿De verdad? Ajá Le va a saber acá la tortilla Va a creer Va a pelar a la tripa Es como la pura calva Ajá Como no le pela a uno la Sí Le puede hacer daño a uno A una enfermedad Y uno dice ahí a saber por qué me enferme A saber que me cayó mal Sí ¿Por qué me cayó? ¿Por qué me cayó? Ajá Todas te podrían que me cueste lavarlo pero yo se los hago Sí Ajá Va a uno seguro a ver lo que uno come Las palomitas ya lo coge Mmm ahí lo estamos tirando y ahí las Las palomitas lo recoge Ya va a venir por ahí Aquí viene a buscarme ahí al lavadero Y si hay agua está bien bañada ahí las palomitas Ay qué hermosa Ajá Son dos Pero cómo pelean Y se oye que por ahí canta Que por ahí tiene nido Mmm Una tiene nido ahí en el matelero Allí tiene el nido la palomita Mi bebé En ese palo también hay veces se vienen a poner Como no se les hace nada No sé qué Ajá Ahí así Aquí como cuántas le ha dado Tres Dos Ya le di tres Tres verdad Ya en la otra ya queda más Yo hasta el agua queda bien Clarita Ajá Aquí todavía se ve algo Sí todavía se ve un poco Pero está más allá más amarilla la que le sacó hace poco Ahí va Ay se me quedó Ay 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 No mira la primera sí Mira está bien amarilla Sí Sí esa verdad que está ahí Ajá Y cuando compro el agua no me gusta dejarlo ligoso Como acá no tenemos agua potable Ajá Ahorita porque Dios nos ha bendecido con esta agüita que está ahí La lluvia Agua lluvia Sí Y hay gente en los pueblos va que reniegan por el agua y no quieren ocupar agua lloviendo Ajá El agua llovida Yo creo que es mejor que eso Porque no lleva cloro ni nada Así es La balita viene de arriba Ajá Pero como Está contaminada Así es porque esa agua está Por eso le ponen un montón de cloro porque Mira bien clarita Bien clarita el agua bien hermosa Hasta el sabor es diferente ¿verdad? Sí Que el agua Como dijo Nelson ayer Ah esa agua de la pila Dijo bien clarita Y heladita Como que fuera el agua del fuego Del fuego Como que fuera pero no es Pero no es Ajá Ajá Le voy a dar la otra todavía Ajá Pero ya está clarita mire Sí ya está clarita Ya está bastante clarita Porque aún me gusta bien lavadita Ajá Bien blanquitas Cuando compro tortillas en quesantes Ya para el siguiente día Ya están ligosas Ya ajá Yo he visto cuando los muelen allá En los molinos Ajá Una media le dan al maíz Y así va el maíz todo lleno Yo lo he visto hasta con Todavía con cernado Ajá Una media le dan Y así lo muelen Pero hay veces No es tan solo por falta de recursos Si podemos decir por agua Si no por comodidad ¿Verdad? Lo más fácil Para gana Ajá Como no para ellas Con su morada Así es Ajá Y así es en todo ¿Verdad? En todo Por eso no hay como la comida en casa Ajá Ajá Y ya para nada más Ajá Ajá Bien hermoso Bien rico Para comer con sal Ajá A mí lo que me cuesta Y ya saber Si algún día voy a prender Es que Saber cuánta cal Le tengo que echar Para que No me quede ni muy amarillo Ni muy No Este es aprendido Va que sí Porque le echas bastante cal Te queda amarillo Amarillo Y si le echo poco Tampoco me No me pela Ajá Este es bien serio este Proceso De comerse Una tortilla Sí No es solo de que Ah la voy a hacer Estos bichos Ajá Ya lo vamos a grabar a ustedes Permítanme Vaya ahorita A ver Ellos están allí Haciendo una mezcla Para Están haciendo un piso Están haciendo ahí Ayúden Pero hoy sí ya estuvo ¿Verdad mam? Sí Que digo yo De que el proceso Empieza desde que lo cose ¿Verdad? Porque Si lo dejas recocir Las tortillas Re Entonces uno tiene que quedar Muy duro Muy cortito Sí Gracias Ah porque de irlo a estar viendo Verdad De estarlo probando Sí Ajá Ok lo voy a dejar Y Hay que Tiene su tiempo Tiene su tiempo Como cual Como todo Y empieza el proceso De comer una tortilla Sí Porque una tortilla De repente La ven De que uno se la va a comer En la mesa Y ya Pero no se sabe Todo el proceso Largo Que eso conlleva Cuesta con eso Una torta Porque De hecho Desde que se podría decir De que Desde que está en la mazorca ¿Verdad? De cómo Desde que La vas a comprar En bailar Con la abierta Sí Desde que Se va a comprar La semilla Por así decirlo Hasta que llega A la mesa Es un proceso Bien Bien Tedioso Pero Al saberlo hacer Todo queda rico Sí Por ejemplo Que la gente Que no come tortillas No tiene fuerza Ah sí Que la tortilla Da fuerza Sí Mira Yo siento Que no puedo comer Solo Solito No Tiene que estar Mi tortilla Y mis compañeras Me dicen ¿Por qué comes Más tortillas Que con qué? Que Yo siempre Les digo Que se va acostumbrada A comer más Tortillas Que Y yo Más antes Cuando mi mamá Estábamos Todos pequeños Le comíamos Tortillas De maizillo Con guisneo Mahonche Qué rico De verdad Y sabe rico Las tortillas Pero por el maizillo Ajá No teníamos Para comprar maiz Entonces ella Hacía de maizillo Con guisneo Mahonche Pero sí Quedan sabros Sabrosísimas Ya cuando ya estábamos Le echábamos así Limón a la tortilla Y salita Y ya comí Ya Bien rico Sí Bien Y sabe dulce O sabe Normal 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 Qué bien Ustedes no pasaron Por lo que ellos pasaron No Nosotros Gracias a Dios No Pero También que todo eso Se aprende Por algo suceden Las cosas Nosotros Sufrimos Cuando estábamos Pequenos Pero por la voluntad De Dios Nunca le faltó Y que siempre Se buscó la manera De no aguantar hambre Ahí ya está listo Para el otro proceso Que es de ir al molino Y el otro proceso Que es de echar la tortilla Ok Pero es que no cuesta Comer una tortilla Eso cuesta Ahí estamos Llámame